Se realizó un operativo entre elementos de la Policía Municipal, de la Agencia Estatal de Investigación, así como la Guardia Nacional de Sección Carreteras y elementos de la Guardia Nacional, con el objetivo de inhibir el tema de las carreras clandestinas. Esto se llevó a cabo en un conocido punto ubicado en la carretera a San Felipe, el lugar donde regularmente se juntan estas personas sin tomar ni revisar medidas de seguridad alguna. Esto con la finalidad, obviamente, de seguir con la vigilancia en estos puntos donde se realizan este tipo de arrancones o carreras clandestinas. De igual manera, se revisó también el punto de las dunas, que está por el poblado Villa Zapata. De igual manera, se realizaron puntos de verificación vial para ver que no hubiera conductores que anduvieran bajo los inclujos del alcohol. Ha de señalar que durante este operativo se logró asegurar a una persona a bordo de un vehículo tipo Cherokee arreglado, el cual contaba con reporte de robo en los Estados Unidos y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones. De igual manera, se detuvo a dos personas por permitir ingerir medidas embriagantes, así como se realizaron diversas multas por diferentes faltas al reglamento de tránsito vehicular. ¿Se van a mantener estos operativos? Estos operativos son constantes, son de manera semanal y se hace un llamado precisamente a este tipo de personas de no incurrir en esta clase de infracciones, toda vez que ponen en riesgo la seguridad de las personas.